Hemos quedado en una anterior oportunidad, justamente en la imagen que les pueden ver en pantalla, ¿recuerdan? Habíamos analizado a grandes líderes, ¿ok? Ellos son Steve Jobs y Leah Coca. ¿Recuerdan? Les decía, en una anterior clase, habíamos quedado justamente analizando a tres líderes. Y estos tres líderes nos mostraban cierta forma de comportamiento en la dirección de una empresa. Tenemos, perfecto, gracias por la retroalimentación, ahora sí me avisa. Tenemos que empezar a analizar y empezar ya a comparar el proceder de estos líderes con la fundamentación teórica como tal del liderazgo, de la definición del liderazgo y además de la evolución histórica del liderazgo que ustedes ya revisaron en la unidad 2. En la pantalla ustedes pueden ver las principales definiciones que también se encuentran en la unidad 1. Y acá tenemos algunos autores de los últimos 50 años, ¿ok? Haciendo referencia a cuáles han sido las principales definiciones de liderazgo. Si ustedes me siguen, voy a leer lo que está en la pantalla para que me puedan seguir mejor. Tannenbaum, Weisler y Sarik, en 1971, plantean que liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación y dirigida a través de procesos de comunicación hacia el logro de una meta o metas específicas. Posteriormente, Katzi y Khan, en el 78, plantean que el liderazgo es el incremento de influencia sobre y por encima de la obediencia mecánica con las rutinas directivas de la organización. En el 82, Hersey y Blanchard, que son autores que nuevamente los vamos a volver a retomar en la última, plantean que el liderazgo es un proceso de las actividades de un individuo o grupo en esfuerzos hacia el logro de una situación dada. En el 89, Yucl plantea que el liderazgo y los procesos de influencia, lucrando la determinación de los objetivos de grupos u organizaciones, motivando conducta de tarea en busca de estos objetivos e influenciando la mantención del grupo y de la cultura. En el 90, Cohen plantea que el liderazgo es hacer que la gente actúe al máximo de su potencial. En el 2008, Gómez nos dice que el liderazgo es conseguir de las personas una capacidad de empuje y una actitud proactiva que permita canalizar todas las energías creativas de la organización hacia la constitución de un proyecto común. Y tenemos dos últimas definiciones que nos plantea Lupán y Katzi en el 2008, que liderazgo es fundamentalmente un proceso aditivo resultado de un proceso de percepción social, siendo la esencia del mismo el ser percibido como líder por los otros. Y en el 2011, García ya hace una definición un poco más contemporánea y dice, Liderazgo se define como la capacidad de influir sobre otros, pero es posible identificar grandes diferencias en la manera en que se ejerce el liderazgo, pues algunos líderes pueden influir sobre otros según sus cargos, y otros en cambio pueden influir de acuerdo con sus características y actitudes, las cuales generan identificación o entusiasmo en los seguidores. Si ustedes ven todas estas definiciones, cada uno tiene una perspectiva distinta. Sin embargo, vamos a encontrar que también hay elementos comunes. Les planteo una pregunta a los participantes, tengo 11 personas en línea. ¿Cuáles son los dos principales términos asociados al liderazgo desde su punto de vista? Recuérdense que una de las competencias que habíamos planteado en el programa es que cada uno de ustedes pueda tener una propia definición de liderazgo, basándonos en todo lo que vamos a avanzar y hemos avanzado en cuanto a teoría se refiere. ¿Alguien quisiera por favor participar y decirme según su percepción, ¿cuáles son los dos principales términos asociados al liderazgo? A mí me parece que los dos principales términos que se repiten es influencia y consecución y logro de objetivos. Perfecto. Influencia y consecución en el logro de objetivos. Gracias, Noelia. ¿Alguien más tiene alguna otra percepción? Karina Alcázar dice orden y asertividad. Perfecto. Gracias, Karina. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo concuerdo con Noelia, ¿no? ¿Qué decía? ¿La influencia? Correctamente. Influencia y... Metas, alcance de metas. Alcance de metas. A ver, partamos de algo importantísimo. Cuando estamos definiendo el liderazgo, habrá que entender, y ustedes ya revisaron la primera unidad, de que un líder asume la dirección de una organización. Ustedes dirige utilizando el liderazgo para que la organización alcance metas. Bajo esa lógica, evidentemente, tendríamos que las metas podrían ser un término común. Sin embargo, en liderazgo también hay que entender que el liderazgo no solamente es alcance de metas o logro de resultados. Cuando hablamos de liderazgo, hacemos referencia a un bienestar mayor, a un bien mayor aún. Entonces, una diferencia entre liderazgo y dirección será que una persona dirige o una persona utilice, si ustedes quieren, la posición de poder de ser cargo de un jefe o de una jefatura o de una dirección para lograr resultados como tal en una organización. Sin embargo, el líder, si bien puede hacer eso, no necesariamente su objetivo va a ser alcanzar metas. Rescato de lo que ustedes me dicen y Leslie, un segundito, Leslie me plantea y dice, influencia y seguidores. Influencia es el término que vamos repitiendo más hasta ahora. Adelante, por favor, Marcelo, me quiere decir algo. El tema de la influencia y la motivación, ¿no? Yo creo que un líder tiene que tener bastante influencia y tiene que ser el mismo motivador, ¿no? Para el tema del trabajo en equipo, tiene que ser más que todo guía de su equipo, ¿no? Y cómo, digamos, llegar, digamos, a ciertos objetivos, metas, logros, ¿no ves? Cómo saber, digamos, alcanzar la cúspide con su grupo de trabajo, equipo, ¿no? Ok, gracias, Marcelo. Nuevamente, influencia aparece ahí. Tal vez si vemos el tema de motivación, para una persona poder influir en otros, realmente requiere motivar. Lía Coca nos decía el otro día en lo que ustedes analizábamos acá en la videoconferencia y ustedes planteaban, decía, liderar es saber motivar a las personas. Ok, compartimos eso. Pero, de pronto, hay un término que nos está faltando todavía. Me quedo con influencia como uno de los dos términos que deberíamos asociar al liderazgo. De hecho, hay autores que dicen, entre ellos también está Maswell, que el liderazgo es simplemente influencia, ¿ok? Resumiendo de manera muy puntual, muy concreta, si ustedes quieren todo lo que al liderazgo se refiere. Influencia podría ser un término. ¿Cuál será el otro que deberíamos asociar a lo que es liderazgo como definición o como concepto? Imaginémonos un líder, ya sea, ya Coca, Wells, Steve Jobs o cualquier otro líder que esté a cargo de una organización. ¿Qué otro tipo de término deberíamos asociar o la gente mayormente asocia con el liderazgo? Leslie Nogales nos dice impacto o cambio en el mundo. ¿Podría ser competencia? Competencia, Carolina, ¿ok? Gracias. De hecho, el liderazgo es una competencia común, ¿ok? ¿Tal vez algún otro término que les venga a la mente en ese momento? Yo pienso éxito. Buenas noches. Noelia, éxito. Perfecto, gracias. Indira, ¿quería decir algo por ahí? Quería decir perseverancia, quizá. Perseverancia, éxito, ¿ok? En un momento más vamos a ver que tal vez pueden ser características asociadas al liderazgo, ¿ok? Pero si hablamos de dos términos que son clave, hablaríamos uno que es influencia y el segundo término hace referencia al poder, ¿ok? Cuando una persona va a guiar a otras personas, el poder está de por medio y en la última parte de la unidad uno, ustedes se habrán dado cuenta que Friendship Leiden plantea que hay seis tipos de poder, o mejor dicho, cinco fuentes de poder, el quinto es Glose incluso, ¿ok? Y cuando hablamos de estas fuentes de poder, diríamos que una persona que es líder va a liderar no tanto por la posición, no tanto porque tenga un poder coercitivo, no va a liderar porque tenga un poder de recompensar a las personas, que bien lo puede hacer, pero mayormente va a liderar por un poder de referencia, va a liderar por un poder de conocimiento, va a trabajar en base a un poder experto, si ustedes quieren que sea el último que plantea Friendship Leiden. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, deberíamos tener esos dos términos en mente, ¿ok? El poder y la influencia. Más sin embargo, reitero una vez más, en este momento cualquiera de ustedes debería ya poder plantear una definición, les voy a pedir que lo hagan de manera interna y cada quien pueda redactar una propia definición. Y en esta definición ustedes puedan evaluar si ustedes realmente están enfocando lo que es el liderazgo desde su perspectiva usando bases teóricas, o tal vez lo estamos simplificando, lo estamos confundiendo como bien lo realizábamos en la teoría en una primera unidad, lo estamos asociando más a dirección, más a gerencia, más a jefatura, ¿ok? Habrá que entender que para dirigir es importante saber liderar, más sin embargo vamos a encontrar que si bien líder, gerente, director no son iguales, no son excluyentes, ¿ok? Hay perfectamente, hemos visto ya ejemplos, la anterior videoconferencia, IACOCA, Jack Welch, Steve Jobs, han estado gerenciando y dirigiendo una empresa, pero al mismo tiempo han ejercido liderazgo. Planteo otra pregunta, por favor, ¿cuál será la finalidad del liderazgo? En base a todo lo analizado hasta este momento, ¿alguien se anima a decirme cuál será la finalidad del liderazgo? Cumplir con una misión, con un objetivo. Cumplir con una misión, gracias Noelia, ¿ok? Pero cuando vemos el tema de misión, tal vez lo podemos explicar mejor porque me sigue sonando objetivo, ¿cierto? Es lograr algo. Yo creo que un líder tiene que ser un agente de cambio, ¿no? Yo creo que un líder es aquel que quiere, digamos, renovar algo dentro de un entorno, una sociedad. Ok, me quedo con este aporte. Marcelo y Leslie, Leslie planteaba hace un minuto, impacto o cambio en el mundo. Marcelo nos acaba de decir un agente de cambio. Entendamos lo siguiente, poder e influencia, que son términos asociados al liderazgo, vienen a ser términos neutros, ¿ok? Hasta que los empezamos a vincular o asociar a lo que es cambio positivo. Si hacemos referencia a poder e influencia asociados al cambio positivo, estamos haciendo referencia al liderazgo. Mientras no se produzca un cambio positivo o un bien mayor, que les decía hace un momento, simplemente puede ser poder ejercido por una persona como único diente, pero no un líder. O puede ser influencia, que es decir, por una persona como único diente, que tampoco es un líder. ¿Ok? Acá de pronto surge un tema que es polémico. Hitler, ¿para ustedes fue un líder? Para aquellos que iban acorde a su ideología, yo pienso que sí, para ellos sí era un líder. Gracias, Carolina. Para Carolina, dice, para aquellos que iban acorde a su ideología, ¿ok? Según lo que nos explicó en la primera videoconferencia que yo le hice, no ve la pregunta de Hitler, según lo que nos aclaró que Hitler no era un buen líder porque no hizo un cambio positivo dentro de un entorno, ¿no? Sí, el tema del tema de influencia, pero no hizo algo, digamos, positivo en bien de la colectividad, por ejemplo, ¿no? Gracias, Marcelo. Ok, excelente. Si ustedes van hilando ya lo que veníamos analizando y el día de hoy les estoy planteando, teóricamente hablando, hay teorías que respaldan de que Hitler pudo haberse un líder. Es más, algunos lo clasifican como un líder negativo. Sin embargo, hay teorías que dicen que Hitler no es un líder y precisamente por las mismas razones o motivos que les acabo de explicar. Yo apoyo más a las teorías que dicen que no fue porque podemos ver como una persona que tuvo mucha influencia, podemos ver como una persona que movió masas, podemos ver muchas características, si ustedes quieren, parecidas a las de un líder, pero no necesariamente líder, porque, insisto una vez más, liderazgo tiene que estar vinculado o asociado a lo que es el cambio positivo. Si tenemos un líder, este líder ha generado cambios positivos para una colectividad, como bien también lo mencionaba Marcelo hace un momento. Carolina decía, tal vez fue un líder para sus seguidores, tal vez para ellos hizo algo bueno, pero el locaos en términos generales no fue bueno para la humanidad, no generó un cambio positivo. Entonces Hitler no debería ser visto como un líder. Entonces les dejo ahí algunos elementos para que cada uno de ustedes ya vaya construyendo su propia definición de lo que es liderazgo. Los tipos de poder que les mencionaba hace un momento, planteados por Frente y Rayben, están aquí en la imagen. Bien, esto ustedes ya lo han revisado, voy a pasar de manera muy puntual para que ustedes lo puedan recordar. Hablamos de una persona que tiene poder de recompensa, o sea, o su fuente de poder es la recompensa, cuando imaginémonos una persona, un gerente que está a cargo de poder otorgar un ascenso en una empresa, está a cargo de poder dar un bono en una empresa. Esta persona va a lograr influir por el poder de recompensa que tiene. Hablamos de un poder coercitivo cuando es contrario a lo antes mencionado. El poder coercitivo hace referencia a quien puede ejecutar castigos en una empresa. Por ejemplo, puede ser un destino de personal, puede ser un memorándum, una llamada de atención, una sanción, si ustedes quieren. Hablamos de poder legítimo cuando está otorgado a una persona y la persona puede dirigirlo en base al cargo que tiene. Bueno, asumamos que una persona fue nombrada recientemente gerente de talento humano. Esta persona tiene el poder legítimo para poder conducir el área de talento humano. O asumamos que fue una persona similar a Jack Welch, que a sus 37 años fue el CEO de la General Electric. Él tuvo el poder legítimo para poder conducir la General Electric. Hablamos de poder referente cuando hacemos referencia, valga la redundancia, a las características que una persona pueda tener, que son referente para quien obedece sus instrucciones. Por la confianza que genera, por la capacidad que pueda ser percibida de esta persona, por la competencia que esta persona pueda tener, hacemos referencia que esta persona es un referente y tiene la base de su poder, ese es el poder referente. Y hacemos referencia al poder experto en base al conocimiento que tiene una persona, o a la pericia que posee una persona en un determinado campo de conocimiento. Esta persona puede ejercer el liderazgo o puede ejercer la influencia sobre otras personas en función del conocimiento profundo que tenga de un área. Y este poder de experto también lo relaciona a French y Leiden cuando hace un momento le decía son seis, estos son cinco, pero French y Leiden desglosan el poder experto y también hacen referencia a la posesión de la información. Estamos en una era del conocimiento, donde más allá de la información es el conocimiento que la persona pueda poseer, sin embargo, se han visto casos empresariales donde han habido personas que no han podido tomar muy buenas decisiones por falta de información, porque no tenían los elementos necesarios para poder tomar la mejor decisión. Entonces, esta información y conocimiento harían de una persona, que sea una persona que incluye en los demás en base a su poder experto. Pero, dicho todo esto, podemos ver que una persona puede dirigir en base a uno de esos tipos de poder, sin embargo, un líder también debe poseer un poder legítimo, es decir, debe estar reconocido por cualquiera de los antes mencionados como una persona que va a conducir a una organización, reitero nuevamente, haciendo uso de poder e influencia, pero vinculados o asociados a un cambio positivo. Entonces, el liderazgo ya empieza a tener una connotación no solamente del logro de objetivos, ya no solamente de influencia, ya no solamente de poder, sino, insisto, poder e influencia asociados a cambio positivo, de por medio de esa edad, la motivación que ustedes mencionaban, que realmente es sumamente importante. ¿Alguien me puede dar, por favor, algún ejemplo de poder, de alguna persona que ustedes puedan mencionar, para poder ilustrar mejor lo antes explicado? Un ejemplo claro para mí pasó el Oscar Schindler, ¿no? Como estaba diciendo hace rato, puede ser Oscar Schindler, ¿no? Bueno, él era un alemán que era, estaba inscrito al partido nazi, ¿no? Pero él, a través de, de esa, digamos, ese acceso, digamos, que él tenía como un empresario, tuvo, digamos, la oportunidad, digamos, de salvar gente, digamos, durante el holocausto, ¿no? Creo que sobró más de mil quinientos judíos, creo, si no recuerdo mal. Perfecto. ¿Qué tipo de poder tuvo o empleó él? O sea, ¿cuál fue la fuente de su poder, mejor dicho? El poder que él tuvo, creo que era más un papel económico, ¿no? Él creo que liberaba, digamos, creo que judíos a través de, de lo que recadaba con las fábricas que tenía, con el dinero que tenía, ¿no? Y al final creo que después de la Segunda Guerra Mundial, creo que él terminó en la vacorrota. Ok, ok. Pero no te sé que, si bien él usaba fuentes económicas para rescatar judíos, no es que le daba la plata a los judíos, él empleaba esos recursos para poder ayudarlos. Entonces, tal vez el poder de recompensa no era, o sea, tal vez la fuente de poder no era recompensa. A ver, volviendo al tema de Steve Jobs, creo que él era un líder que, si no, como que si no llegabas a sus expectativas, chao, ¿no? Te despedía más o menos. Creo que iría con el segundo tipo de poder. ¿El coercitivo? Sí. ¿Solamente la gente le hacía caso a Jobs por su fuente de poder coercitivo? ¿O lo veían como también a una persona adicional, a una persona que era, era muy obsesiva, era muy perfeccionista, buscaba mucho la calidad? También, pero digamos, yo creo que influye al temor en sus empleados, igual, ¿no? Por el hecho de que han, no me gustaba, has hecho mal, chao, me tomó un casteo. La gente tenía miedo, ¿ok? Es decir, prefería no encontrarse con él porque podía haber el peligro de que, no, su impulso es bote a alguien, evidentemente. Entonces, ahí podemos tener, si ustedes se dan cuenta, en base a este ejemplito que me acaban de dar, más de una, a ver, Marcelo, por favor. Acotando el tema de Schindler, ¿no? El tema de la gestión. Un líder creo que tiene que saber gestionar, ¿no? Por ejemplo, él creo que hacía gestión, digamos, para que más judíos trabajen dentro de su fábrica, ¿no? Y él, bueno, a través de los recursos económicos que tenía, gestionaba a estos empleados, trabajadores, ¿no? Yo creo que un líder tiene que ser, al mismo tiempo tiene que saber gestionar, o tratar, digamos, de buscar, digamos, nuevas formas de, por ejemplo, un líder empresarial, digamos, tiene que buscar nuevos inversores, saber gestionar, saber negociar. Eso tiene que ser un buen líder, ¿no? Ok. A ver, si lo ordenamos un poco, diríamos que una persona que está a cargo de, debería saber administrar, debería saber hacer gestión. Dentro de este proceso, si ustedes quieren, de gestión o proceso administrativo, tenemos cuatro partes, ¿cierto? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Y dentro de la dirección, debería saber cómo lograr influir en las personas, haciendo uso del liderazgo, no solamente en la dirección tradicional o verticalista. Bajo esa lógica, diríamos que Schindler, tal vez, tuvo un poder experto, de su fuente de poder fue experto. Él rescataba a gente y lograba, además, que esa gente trabaje y haga nuevas cosas. Entonces, vayan siguiéndome. Cuando hablamos de esos tipos de poder, no es que alguien solamente va a manejar, influir gente por su capacidad de recompensa solamente. De pronto va a variar. Veíamos yo que hace un momento, tal vez era un referente, pero también tenía un poder coercitivo, la gente le tenía miedo. Sí, le ayudaba a la gente, usó sus recursos para poder rescatar judíos. Pero además hizo que esa gente trabaje y gestionó a esa gente, ¿ok? Hacemos referencia a un poder de experto. Se tenía conocimiento e información para poder hacer las cosas. Si hablamos de un IACOCA, por ejemplo, IACOCA tenía un poder legítimamente reconocido. Es decir, sabían que trabajaba en la Ford, lo contratan en la Chrysler, lo ponen a cargo de la Chrysler, el hombre junta un equipo para poder trabajar y logra hacer nuevos modelos, nuevas innovaciones, logra sacar nuevos vehículos para poderlos vender en el mercado. Hablamos de un poder legítimo, hablamos de un poder experto también. Es más, hasta el referente me animaría a decir, cuando hacían referencia que aquí tenía una persona, perdón, que Anthony IACOCA era una persona bastante sencilla, era una persona con quien sí se podía tener un diálogo más cercano, y era una persona que influía en los demás, pero por su forma de ser como un referente. Entonces, si analizamos varios líderes, podemos quedarnos mucho tiempo en esto, podemos entender que hay fuentes de poder distintas que van variando, si ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, hasta acá tendríamos ya cerrada una primera parte de lo que liderazgo se refiere. Hacemos referencia a cómo se puede plantear una mejor definición, hacemos referencia a qué términos están asociados, qué deberíamos tener en mente cuando queremos definir liderazgo. Vamos a pasar a una segunda fase. Hasta acá les agradezco por su atención. Voy a pasar las diapositivas. Permítanme un segundo. Ok. La segunda unidad. Ustedes vieron tiempo para revisar. ¿Cuál fue la evolución y teorías de liderazgo? Hacemos un gráfico. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos tres grandes bloques, una primera es la teoría de las... una segunda fase es la teoría de comportamiento. Temos referencia a lo que es su ingencia. Entendiéndose qué características y teorías son entendidas, voy a arrancar tratando una pista. Lo que buscaba era encontrar casas o que muestre quién es o quién no es. Si tenemos lista y diríamos que la ha procurado encontrar son lutas para poder ver, podríamos fracasar. Si entendemos teoría, ha buscado características que estén fuertemente asociadas o relacionadas a un... La teoría nos da una mejor... De hecho, pueden ver aquí en la pantalla, Fría planteaba seis grandes técnicas fuertemente asociadas a lo que es el liderazgo. Una de ellas es la... La segunda, el deseo de elegir. La tercera, la tercera, sinestidad e integridad. La parte, seguridad en uno mismo, la inteligencia. Y la sexta, conocimientos relevantes sobre el trabajo. En una primera fase, hablamos de los años 30, esas características podrían, de alguna manera, asociarse al trabajo o a los líderes, al trabajo de liderazgo que hacían cierto tipo de personas en su momento. Sin embargo, estas personas eran listas como héroes. Yacocas, Yagüeles u otros más antiguos, eran vistos como héroes en su momento y se pensaba que eran líderes porque poseían unas características. Entendamos de que si esta teoría nos diera las pautas o la fórmula exacta para saber quién es un líder, como gente que trabaja en talento humano, estaríamos en condiciones de poder contratar a una persona perfectamente para ocupar una posición con solo decidir cuáles son las características que requieren para ser el líder de esa organización. Sin embargo, sabemos que esto no es así. De hecho, si esta teoría también hubiese sido del todo probada, diríamos que algunas personas son líderes y algunas otras, pobrecitas, pero no nacieron con características para ser líderes. Cosa que tampoco es así, ¿cierto? No es del todo cierto. Entonces, tenemos algunas pautas, algunas ideas, como ese modelo o esa teoría de las características. No es la mejor para poder explicar el liderazgo, primero porque va alto las necesidades, se enfoca a las características del líder, descuida que el líder tiene que cambiar esas personas bien para realizar un buen trabajo. Segundo, generalmente hay que poner en claro la importancia relativa de varias características. No estamos a definir si es primero que es ambicioso y eso hace que sea un buen líder o el hecho de que sea un líder aumenta su capacidad de ambición, ¿ok? O si una persona es segura en sí misma y eso le hace un líder o el hecho de que sea líder hace que sea más segura de sí misma. Además de ello, no separa la causa del efecto, ¿ok? E ignora factores situacionales, que son los factores contingenciales que veíamos en una diapositiva anterior. Estoy haciendo referencia a estos factores. Las teorías del comportamiento ante falencia de encontrar características diversales que explique, qué hace a un líder. Las teorías del comportamiento empiezan a surgir con estudios que ustedes han pisado en la unidad 2, de los estudios de Ohio, los estudios de la unidad de Sheehan, la parada por Blake y Mouto, los escandinavos. Esos estudios procuró dar un teoría que pueden entender el. Los de la Universidad de Ohio hacían referencia a hablar básicamente qué son las dinámicas que hacen a un líder. Encontraron más de mil, llegaron finalmente a conocer de que son básicamente categorías en las que se puede agrupar. Se puede agrupar el comportamiento para poder explicar cuál es el comportamiento que realmente hace un líder. La primera dimensión fue la estructura de inicio que ustedes ven acá en la pantalla. Esta estructura de inicio se refiere a la medida por la cual el líder puede definir y estructurar su papel y el de sus subordinados en la búsqueda del logro de la meta. Es decir, es la persona que puede fácilmente establecer una forma de trabajo, puede ordenar el trabajo de otras personas para poder ejercer el liderazgo. Si ustedes quieren, para entender mejor esto, podemos hablar de que un líder, en términos de estructura de inicio, podría ser descrito como alguien que le asigna tareas particulares a miembros de un grupo o como alguien que espera que los trabajadores mantengan estándares definitivos de desempeño. Es decir, una persona que está pendiente por el cumplimiento de las fechas límite, que las cosas se hagan de determinada manera. Cuando hacemos referencia a un líder desde la dimensión de consideración, en esta dimensión hay que entender de que se refiere a la medida en la cual es probable que una persona tenga relaciones de trabajo más caracterizadas por la confianza mutua, el respeto por las ideas de los subordinados y el interés por sus sentimientos. De hecho, el grado en que muestra interés por la comodidad de esta persona, el bienestar, el estatus, la satisfacción de sus seguidores, va a determinar que tenga mayor puntuación en cuanto a consideración se refiere. O sea calificado si ustedes quieren como una persona con alto, o sea, en un nivel alto su dimensión de consideración. Una persona, un líder visto bajo esta dimensión podría ser descrito como una persona que ayuda a los subordinados en sus problemas personales. Una persona que es amistosa y que cualquiera podría acercarse a él. Bajo esta lógica, Ohio lo que pretendió es entender que con estas dos dimensiones podríamos decir que una persona es un buen líder. De hecho, la evidencia en base a las investigaciones sugirió de que una persona que puntúa alto en la estructura del inicio y alto en consideración puede ser visto como un buen líder. Pero eso no debe generalizar podría encontrar excepciones para que esto sea del todo verdad. Me explico. Una persona que realiza un trabajo muy rutinario no va a calificar a un líder alto en consideración o alto en la estructura de inicio como positivo. Decíamos que la estructura de inicio permite organizar, permite asignar tareas, permite estar pendiente por fechas. La persona realiza un trabajo pues automáticamente que el líder tenga no va a ser bien calificado. Entonces, en este tipo de estudios de la universidad también se determina en consideración tampoco era también de un porcentaje alto. Cuando una persona ejercía el liderazgo en base a su... Una situación muy buena en consideración no era bien vista por la persona de arriba. o sea, el jefe no veía bien que una persona ejerce el liderazgo siendo una persona siendo una persona asequible. Entonces, estas falencias ver que el modelo o este modelo de Ohio tenía unas limitantes y eso era que no incorporaba situacionales como tal. Paralelamente surgen los estudios de la Universidad de Michigan. Esta universidad nuevamente veía dos dimensiones similares a las anteriores pero de hecho con resolución al empleo aquí en la imagen en cierta referencia a líderes descritos como personas que enfatizaban las relaciones interpersonales que mostraban un interés personal en las necesidades de sus subordinados y que aceptaban las diferencias individuales entre sus integrantes. Similar a lo que decíamos hace un momento con la Universidad de Ohio. Una persona que tenga orientación a la producción era una persona que tendía a enfatizar aspectos técnicos o laborales del trabajo y cuya preocupación principal era el logro de tareas del grupo y de sus integrantes. De hecho los integrantes eran considerados como un medio para lograr esta producción. Cuando entendieron de que estas dos dimensiones eran muy similares a las de Ohio y procuraron darle un sentido para ver si el liderazgo realmente podría ser explicado como alta puntuación en ambas dimensiones se encontraron con una variación respecto a la anterior teoría. Una persona que puntúe alto en orientación al empleado se veía asociada con la alta productividad del grupo y una alta satisfacción en el trabajo. Contrariamente a lo que pasaba en Ohio y en Ohio decía no era bien vista una persona que tenía una alta puntuación en consideración sin embargo aquí el resultado sí fue distinto. De hecho una persona con alta puntuación en la producción mostraba tendencia a estar asociado con la baja productividad del grupo y con una satisfacción menor en el trabajo. Reitero si ustedes comparan esta teoría con la anterior encontrarán que los resultados son distintos. Esto se debe también reitero una vez más a que los factores situacionales no están siendo tomados en cuenta. Es decir no podríamos solamente decir que una persona es buen líder porque puntúe alto en orientación al empleado o porque puntúe alto en orientación a la producción no podríamos decir bajo el enfoque de Ohio que una persona es un buen líder porque puntúa alto en el inicio o porque puntúa en la población de hecho las investigaciones y los estudios que con estructuras similares son muy similares resultados totalmente entonces acesa los investigadores de que realmente es importante incorporar factores situacionales o contingenciales y explicar de mejor forma el liderazgo otra base teórica planteada por Blayton que son dos autores Chris o el Grieger voy a mostrarles una imagen que ven acá en la cual va a estar dos líneas dos ejes de preocupación por la gente horizontal de preocupación por la producción en cada eje tenemos y tendríamos 81 posibilidades de poder mezclar estas posiciones el grieger inicial 5 que ustedes lo voy a dejar ahí porque lo voy a este última unidad tenemos un otro enfoque que son los escandinavos estos estudios han estado trabajados por investigadores primordialmente de Sudlandia esos investigadores planteaban evidencia en Ohio y en Michigan dos dimensiones no eran para explicar el comportamiento de una persona que debería otra y esta dimensión denominada origina al desarrollo sin embargo antes de que podamos el día de hoy retirarnos me gustaría saber si del material revisado a la fecha tienen alguna duda la fecha y la fecha y la fecha y la fecha